Ustedes tienen unas encuestas que van a hacer ahí y van a dar resultados el domingo. ¿Por qué Reinaldo Párez Pérez dijo, no quiero que me midan en las encuestas? ¿Ustedes saben por qué no quiere que le midan? Porque usted tiene un grupo de lambores, tú vas a ser presidente, tú eres presidente, y fuera de ese grupo de lambores usted nos arrastra a cuatro gatos. Eso le pasa a Carlos Amarante Baré, eso le pasa a Reinaldo Párez Pérez. ¿Por qué cuando Andrés Navarro le pregunta en una entrevista, ¿Usted ha sentido que los recursos del Estado le afectan? Dice, yo no he sentido nada de eso, ni diferencia de ningún tipo. Cada quien asume su estrategia, el que tenga recursos que lo aplique, yo aplico otras estrategias. Yo no he sentido esa diferencia. Domínguez Brito sigue ahí. Y entonces esos ocho representantes de Danilo lo que están haciendo es generar un Estado de división más grande para que la oposición ya hoy, Chubasque, que salió liberado del escándalo de Odebrecht, porque no le pudieron demostrar las implicaciones del PRM, dice él, voy a ordenar y someter una instancia para que investiguen las denuncias que está haciendo Reinaldo Párez Pérez y Carlos Amarante Baré que están utilizando los recursos del Estado para favorecer un candidato y todo el mundo sabe que Gonzalo Castillo. Y todo el mundo sabe ahí que van a poner a uno de mampara, pero todo el mundo sabe que el enfrentamiento es entre Gonzalo Castillo y Leonel Fernández. Eso no es lo que hay que ocultar. Eso es lo que me limpian los zapatos en el parque, lo saben. Lo que me lavan el carro, lo saben eso. El hijo mío que tiene siete años, va a ser si hay años tiene, lo sabe eso ya. Mi hija de cinco lo sabe. No hay que ser un experto, un plus ultra, un PHD en materia política para ver esto. Entonces me da risa esta cuestión de un Manuel Crespo, que cuando lo miran ahorita no sale ni, sale con el 0.00000001. Y ellos son los 0 puntos en ese PLD. Y me atrevo a decir que por eso es que están todos muy preocupados que si las primarias no fueran ahora, el mes que viene, el día 6 de octubre, y esa campaña durara un par de meses, más Gonzalo se lo lleva a Leonel Fernández con todo y que fuera tres veces presidente intelectual y los grupos que lo rodean, se lo lambe, porque el interés de Danilo es como Leonel y su grupo le impidieron a él repostularse para un tercer período que se modificara la constitución, es destruirlo y sepultarlo políticamente. Por eso hoy sale publicado un libro de Leonel y el Néstor Quirino Paulino, por si ustedes no lo sabían. Se ha publicado ese libro hoy en Estados Unidos y todo el mundo sabe que es una campaña sucia que le tienen armada a Leonel porque así es la política y no en ningún sector, su propio PLD y sus propios compañeros. Todo el mundo sabe qué segmento, qué sector le está haciendo esa campaña sucia a Leonel Fernández. Y hoy se publica un tal periodista, un Juan de los Palotes, que lo conocen ustedes, no lo conozco, no lo conocía, vamos a ponerlo aquí. Sale publicado eso hoy en el diario Libre. Miren hasta dónde llega la política sucia y asqueante de este país. Puedes acercarlo más como lo tenía antes. Leonel y Quirino, tema de ese libro, pero obsérvenlo ahí. Leonel y el lado oscuro del ex presidente, Quirino, en la Corte de los Estados Unidos, este libro del dominicano Ramírez Baez, el más vendido de Amazon en estos momentos. eso es campaña sucia porque saben que si no hubiese una posición puede venir aquí del danilismo, Leonel fuera el candidato indiscutido para medirse a Luis Abinader. Puede venir aquí, señor director. Entonces, ese señor, Manuel Crespo, hizo mención de las denuncias hechas por Carlos Amarante Baré. pudo encontrar el listín, señor director. Puede entrar a la portada del listín. Si no, póngame esto aquí, señor director. Este video, no importa la calidad. Ahí está. mire esa primera columna, mire esa columna que está ahí, señor director. ¿Verdad? A su mano derecha, debajo del anuncio. Esa primera, ese es el video que yo quiero, ese, si usted puede, de las columnillas que están ahí a su derecha. El primero, que dice, murió al ver cómo se burla criminal de su hija y así es este sistema judicial. Si no dejamos esa pendejada ahí, para nosotros entonces venir aquí a nivel interno. Vamos a ponerlo aquí, querido señor director. Ya, vamos a ponerlo aquí. De me odio ahí. Voy a tratar de agrandarlo, no importa que se vea mal, porque esto era lo que yo quería destacar, de esta muerte de esa señora. Mi director, mira como ella narra que, pues, muere de esa manera, la madre de esa joven, porque no soportaba todo, con indignidad lo que le había pasado. Y el verdugo, Yasmil Oscar Fernández, usó 15 celulares durante 18 meses que mantuvo para amenazarla a ella en la cárcel de San Pedro de Macorís. en un día le realizó 40 llamadas y como ese hombre preso consiguió 15 celulares y como en un solo día le hace 40 llamadas porque aquí el sistema carcelario si no tiene dinero consigue de todo. Le llevan armas, consigue droga. Aquí murió un muchacho de sobredosis en la cárcel, de cocaína. ¿Cómo murió el mafioso y capo Florian Félix? De ese tema ahí, porque ese tema del feminicidio, fenómeno social, de la criminalidad, la violencia intrafamiliar, solamente lo sentimos cuando pasan casos extraordinarios como el de Emily Peguero. Un saludo. Gracias. Gracias. Gracias.